Cuando desarrollamos nuestras aplicaciones es algo muy común que necesitemos validar las peticiones enviadas a través de un formulario, más que nada por seguridad. Así que vamos a ver qué herramientas nos ofrece Laravel para poder hacerlo y también cómo con el uso de los Phone Request podemos dejar nuestros controladores lo más ligeros posibles para que sean fácil de leer. Mi nombre es Pepe García y esto es Garage Code Pills. Vamos a ver la aplicación que hemos creado para probar estas validaciones. Imaginaros que tenemos un blog y aquí tenemos los posts que hay creados, que en este caso no hay ninguno, y también tenemos un formulario para crear un post en el que podemos tener un título, contenido, fecha de publicación, que de momento como no hay ninguna validación puede ser cualquier fecha, y si queremos permitir comentarios o no. Por ejemplo, este formulario no tiene ninguna validación, así que si escribimos cualquier título y dejamos los campos en blanco, nos va a fallar todo, porque no podemos enviar, por ejemplo, un contenido vacío o la fecha de publicación. Así que vamos a ver cómo podemos añadir estas validaciones para que esto no pase. Pero primero vamos a ver cómo está estructurado el proyecto. En esta aplicación tenemos un controlador principal, que es el Post Controller, en el que tenemos una función de Create, que nos devuelve una vista en Blade, y le pasamos todos los posts que hay en el sistema para poder mostrarlos. Y en la función Store directamente cogemos todo lo que nos viene en la petición y con eso creamos el post y lo devolvemos a la página a la que viene. Esto también, la vista, tenemos aquí el Create Blade, que es lo que habéis visto. Iteramos sobre los posts, si no hay ninguno mostramos que no hay post, y aquí debajo tenemos el formulario, que tenemos los inputs, los labels, y ya está. Si os dais cuenta, también usamos un layout, pero es más que nada para tener una estructura base en la página. Así que vamos a ver cómo podemos añadir estas validaciones. Quizá lo primero que se te ocurra es, venga, vamos a poner un if y vamos a sacar el título. Si es vacío, vamos a hacer una cosa. Si no, vamos a hacer otra. Ponemos otro if para el contenido. Y vamos a tener un millón de ifs y un código bastante complejo, sobre todo si vamos a visitarlo después de un mes, dos meses, tres meses de haberlo hecho. Esta función se convierte en algo muy largo y difícil de leer. Así que vamos a ver el sistema que nos da el árabe para poder hacer las validaciones. Lo primero, vamos a guardarlo en una variable, datos validados, y en la variable request, que nos viene por parámetro, vamos a utilizar el método validate. A este método le pasaremos un array con la clave del campo que queremos validar, y el valor será la validación. En este caso, vamos a decirle que el título es requerido. Si quisiéramos poner otras validaciones, aparte de que el título se ha requerido, lo podemos hacer con la tubería. Entonces, aquí ya podemos encadenarlas. También, por ejemplo, el contenido, podemos pasarlo como forma de array. Dependerá del uso que le demos y de las validaciones que tengamos. Por ejemplo, si tenemos muchas validaciones o algunas muy complejas, es mejor utilizar la nomenclatura de arrays, porque nos da más flexibilidad a la hora de hacerlo. En este caso, vamos a tirar con el string. Vamos a tener también el publication date, como requiere, y por ejemplo, si permite comentarios, allow comments, a requiere también. Esto luego lo cambiaremos, porque si, por ejemplo, al caso de permitir los comentarios, dejamos que sea requerido, nunca vamos a poder crear un post en el que no se permitan los comentarios. Pero lo veremos más adelante. Ahora lo que hacemos es actualizamos en el create para crearlo con los datos validados y ya lo tendríamos. En este caso, si creamos un post con solo título y le damos a crear, no pasa nada. No ha hecho nada porque la validación ha saltado y no la cumplimos. Pero no tenemos nada en nuestra plantilla que nos diga que ha pasado, con lo cual esto como usuario nos es bastante complicado. Así que vamos a ver cómo podemos mostrar los errores. Automáticamente aquí tendremos una variable que se llamará errors, sobre la que podemos iterar y en caso de que tenga algún error lo podemos mostrar. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí debajo de crear un post y decimos si errors any, es decir, si tenemos algún error, pues vamos a iterar y vamos a decir errors all. Dame todos los errores y le vamos a llamar error. Y aquí vamos a imprimirlo. Con esto, si vamos a crear un post, ya nos salen aquí todos los errores. Por defecto están en inglés, pero si creamos una carpeta de language, lang, podremos traducirlos. En este caso vamos a dejarlo en inglés. Realmente os habréis dado cuenta de que está muy bien, mostramos aquí todos los errores, pero no es realmente usable. No es del todo usable. Así que lo ideal sería mostrarlos debajo de cada campo el error que le toca. Así que vamos a borrar esto y tenemos una directiva arroba error con la que podemos capturar los errores. Con arroba error vamos a pasarle el name del campo que queremos mostrar. Así que aquí le pasamos el título y aquí, por ejemplo, vamos a usar un text red 400. Y automáticamente aquí dentro de este scope, dentro de este bloque, vamos a tener la variable mensaje, que tendrá el mensaje de error del campo title. Así que si actualizamos aquí y creamos, ya lo tenemos aquí debajo. Vamos a llevarnos esto a los otros campos para poder mostrarlo. Aquí tenemos el content, el publication date y en este caso el allow comments. Este es mi primer post, contenido de mi primer post y la fecha de publicación vamos a pasarle cualquiera. Lo que os comentaba antes, en este caso necesitamos permitir los comentarios sí o sí. Vamos a hacer uno de prueba. Vamos a permitir los comentarios y ya tenemos creado nuestro primer post. Ahora vamos a ver un poco más las validaciones que tenemos disponibles. Porque en el caso del título quizá no queremos tener varios posts que se llamen iguales. Así que en este caso vamos a meter otra validación, la de unique. Aquí podemos pasarle la tabla, que va a ser post, una columna, si no le pasamos ninguna, va a coger el nombre del campo. Con lo cual en este caso nos viene genial. Si le queremos pasar un except o un id para que mire, también. Pero estos campos son opcionales. Lo único que es requerido es que le digamos en qué tabla quiere mirar. Así que en este caso no podríamos crear un post con el mismo nombre. El título ya está cogido. Vamos a ver también cómo le podemos decir que tenga un máximo. Para eso tenemos la regla max. Y le decimos, oye, el título de los posts no queremos que sea muy largo. Así que te voy a dejar que pongas como máximo 100 caracteres. Hay muchísimas reglas disponibles. Las podéis mirar en la documentación del árabe. Incluso desde algunas más simples hasta otras mucho más complejas. Como por ejemplo, que un campo sea requerido solo si otro tiene un valor concreto. Incluso las podemos hacer dinámicas. En el publication date, igual, no tiene sentido que vayamos a publicar un post en el pasado. Así que vamos a decirle que sea after or equal, es decir, posterior o igual a hoy. Y en el caso de los comentarios, vamos a decirle que sea nulable. Porque así podemos enviarlo o no. Vamos a ver, por ejemplo, que si ponemos un título súper, súper largo. Estas validaciones funcionan perfectamente. Y seguro que alguien se ha dado cuenta de que cada vez que enviamos el formulario y pasan las validaciones, la página se recarga y perdemos todos los inputs que tenemos. Todo lo que hay escrito se pierde. Y es algo que la verdad no nos da una buena experiencia de usuario. Vamos a ver también cómo podemos hacer que entre las peticiones tengamos esos campos. Para ello vamos a la vista y, por ejemplo, en el campo del input le podemos pasar un valor por defecto. Aquí tenemos algo muy bueno y que nos ayuda mucho. Es que Laravel tiene un helper que se llama alt al que podemos pasarle el valor del campo. Porque automáticamente lo que hace es, cuando hacemos una validación, nos inyecta en la sesión los datos que hemos enviado a través de la petición. Así que solo tenemos que recuperarlos y ponerlos como el valor inicial. En el caso, por ejemplo, del textarea es algo distinto porque se lo tenemos que pasar como contenido. En el caso de la fecha de publicación podemos hacerlo como en el input. All publication date. Y en el caso del checkbox tenemos una directiva checkered a la que le pasamos el valor antiguo. Con esto ya tenemos todos los campos con el valor. Y, por ejemplo, si metemos un título, este es el título de mi segundo post, un contenido, y no metemos fecha de publicación, nos sale el mensaje de error. Y tenemos también los valores que hemos enviado. Así que esto ya está genial y listo para salir a producción. Pero vamos a ver una cosilla antes de ello. Os he dicho que íbamos a ver los font requests para ver cómo podemos llevarnos esta lógica de aquí y que el controlador se quede lo más ligero posible. Así que vamos a crear uno. Utilizamos phpArtisanMakeRequest y le vamos a llamar StorePostRequest. Ahora tendremos un nuevo fichero dentro de app.httpRequest. Aquí lo tenemos. Y tenemos un par de métodos que nos vienen por defecto. El primero de ellos, Authorize, lo que va a hacer es si nos deja hacer esta petición o no. Esto nos viene muy bien cuando tenemos un sistema de roles, permisos, para comprobar si el usuario puede realizar esta acción. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un usuario editor, que es el único que puede crear post. Así que en este caso comprobaríamos, oye, ¿el usuario logueado es editor? Sí, pues te dejo. No, pues no te dejo. En nuestro caso, como no aplica, vamos a devolver un true. Y aquí en rules lo que tenemos es que devolvemos un array. Un array de validaciones. Así que vamos a llevarnos estas validaciones que tenemos ya hechas en el controlador al método rules. Ya las tenemos aquí, ahora solo necesitamos actualizar el controlador. Esto se va afuera y vamos a cambiar el tipo del parámetro request a nuestro font request. Store post request. Y aquí automáticamente tendremos un método que es validated. Nos va a devolver todos los datos que una vez hayan sido validados. Así que con esto hemos dejado nuestro controlador en dos líneas. Sabemos que estamos utilizando un font request, con lo cual solo tenemos que abrir el fichero para ver que se está validando. Y realmente el comportamiento de nuestra web sigue siendo el mismo. Sigue funcionando todo de la misma forma que funcionaba antes. También podemos ir un poco más allá y personalizar los mensajes. Por ejemplo, creamos una función mensajes y vamos a devolver un array. En el que la clave será el campo y la validación. Oye, tienes que poner un título. Y ahora, si enviamos un post sin título, nos dirá, oye, tienes que poner un título. Esto nos viene muy bien y nos ayuda muchísimo cuando tenemos unas validaciones que necesitan que enviemos un mensaje personalizado porque el que viene por defecto no se entiende bien. Así que esto sería todo. Ya hemos visto cómo podemos usar las validaciones, cómo podemos también en el formulario poner los valores que hemos enviado la primera vez para que no estén en blanco de nuevo el formulario entero, con lo cual nos ayuda mucho a la experiencia de usuario. Y también cómo podemos llevarnos todas esas validaciones a un font request y dejar nuestro controlador solo con la lógica necesaria. Esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.